La construcción del bacheo carretero que conecta Zultepec con San Miguel Totolmolo y en la comunidad de Salayatla, es una obra que beneficia a varias localidades de este municipio, como son Cabecera Municipal, Diego Sánchez, El Potrero, Salayatla, Atsumpa, El Coquillo, Jalpan, entre otras. Respondiendo a una de las necesidades más apremiantes de la población, el presidente Gustavo Sánchez Betancur cortó al listón inaugurando esta importante acción. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo. Está bien que se arreglen, para que no haya tantos problemas, porque se voltean muchos carros ahí por mi casa, ya se chispan como unos seis carros y el susto que llevamos es que vivimos a la orilla de carretera. Esta obra tiene una inversión de 533.112.74 pesos y para la culminación total del bacheo, la Junta de Caminos de Ixtapan de la Sal ha proporcionado la cantidad de 540 toneladas, los cuales fueron aplicados por el H Ayuntamiento de Sultepec, que de igual forma aportó la cantidad de 270 toneladas, teniendo un total de aplicados de 814 toneladas en 14 kilómetros. Esta carretera comunica San Miguel Totomoloya, que es una de las carreteras más antiguas de aquí de Sultepec, es carretera estatal, pero también de ahí podemos comunicar a Arcelia, y es el medio, este bacheo para poder un poquito transitar, porque está en muy malas condiciones, más abajo. Su construcción ha beneficiado también de manera directa a los vecinos de la comunidad, quienes han sido empleados para la ejecución del bacheo. Venimos trabajando aquí, va quedando bien, perfectamente bien. Lo hacemos con esmero para que se vea bonito el trabajo que estamos haciendo, la planilla de sala de atlas. Y es que en la comunidad no hay trabajo, por lo que se está convirtiendo en una buena opción para laborar. Tengo a mi esposa con siete de familia, y usted sabe que no hay dinero, y no hay trabajos aquí, y nosotros esperamos que el presidente municipal de Sultepec nos eche la mano para que vivamos mejor un poquito más, porque no hay trabajos aquí en esta comunidad. La obra será culminada lo antes posible, dando así un paso más en la consolidación de mejores vías de comunicación en Sultepec. Vamos rápido porque es urgente, se viene el agua, y la gente, me dice la gente, ya se viene el temporal, y queremos los caminos bien. Así que ya en estos días estamos terminando. Para Visión de Altura, Daniela Hinojo-Zahara.